Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Valde de carnada, contaminada, y la autopista vola También, lirios de piche, un delirio, papas machacadas, alcal con quietú Botella de salsa, red y gafas, sola pegaje, como la picasta, autopista fea, pa en conjalea Herod de aventura, lata de basura, limón azucarado, bota de soldado, fúho trasnochado, gorila mareado Cuidado con plankton, no es un santo De largo y de la cadera, parece de madera Ropa de mostaza, jamás fuera de casa Autofirmación, gran decepción Ustedes son escarrudos, dentro de lo mudo Supermercado, dedos a un lado Tivo importante, dedo gigante Ahí está calamardo, vamos a asustarlo Una vencedora, tiene lavadora Mirada perdida, pelo de axila Puedes despedir a las pulgas donde quieras Dibes y brillantes, simones gigantes El trabajo terminó, ninguno quedó Apoya una causa sin dar pausa Silen a la autopista Los campos de menús Hasta el volón Cuidado con plankton, no es un santo De largo y de la cadera, parece de madera Ropa de mostaza, jamás fuera de casa Autofirmación, gran decepción Los besos escarrudos, claro que no mudo Supermercado, todos a un lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!